Muchos nos han pedido que entrevistemos a los políticos. Entonces, ¿cómo yo hago esa entrevista sin parecerme a las demás? Ahí surge sí, pero no. Sí, son políticos, pero no vamos a hablar de política. Vamos allá. ¿Cómo duras? Como cuatro horas. Ok, perfecto. No, mira, en serio que el nombre de esto es sí, pero no. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, eres político, pero no vamos a hablar de política. Muy bien. Y eso lo tengo pensando que detrás de cada profesional hay un ser humano. Claro. Entonces, pues yo, Francisco Zamora, ando siempre buscando qué es lo que hay detrás de ese ser humano, porque pienso que eso es lo que te saca de la cama por la mañana. Claro. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cuánta gente te dice Nadal en lugar de Natal? ¿Cuánta gente? Pasa bastante. Pasa bastante. Y hacen mezclas también, porque a veces es Natal, Power, Nadal, Albelo, combinan los nombres. Qué fuerte. Y tiene que ver, ¿verdad?, con que cuando yo llegué a la política en el 2013, en ese momento también. Que tenía 12 años. Tenía 27 años. Se estaba inaugurando en el Senado el entonces Senador, bueno, el actual Senador, José Nadal Power. Correcto. Y, pues, era chiquito, blanquito, se peinaba un poquito para el lado y, pues, Nadal, Natal. Así que te puedes imaginar la cantidad de veces que cogí mangue yo por cosas que él hizo y viceversa. Así que a veces llamaba a mi oficina, ¿cómo es posible que hubiese hecho tal cosa? No, eso fue el Senador Nadal Power. Y viceversa, ¿cómo es posible que Natal hiciera tal cosa? No, no, eso es en la oficina del representante Natal. Pero, nada, es parte de ello. Yo creo que ya la gente más me conoce un poco Manuel Natal. Claro. Sí, bueno, pienso que tú te has ganado, o sea, ya tú has pegado tus cuatro gritos y te has ganado tu cosa. Yo te lo digo porque, por ejemplo, a mí me dicen Alzamora, Salsamora, Alzamorra, Faz Alzamora. Me han preguntado que si soy familia. Así que yo dije, no, hombre, este pobre tipo no debe tener vida confundiéndolo o cambiándole los apellidos. Hay que aceptarlo, pero al final la gente sabe, ¿verdad?, en cuanto a las posiciones que uno ha ocupado. Asume en la vida, claro. Y lo que uno ha asumido, pues la gente está clara, ¿verdad?, en cuanto a eso. ¿Cómo te dicen en tu casa? Manuel. Mi abuela me dice Nolito, Manolo, pero ahí me dicen Manuel, excepto cuando me llega a regañar, que es Manuel Antonio. Ah, porque tiene el segundo nombre. Claro, claro. Manuel Antonio, eso está espectacular, eso es como un nombre así distinguido. De novela, pero me tocó la política. ¿Y dónde naces? Yo nazco en el Hospital del Maestro en Río Piedra. ¿Y en el Hospital del Maestro porque tu familia? De mis cuatro abuelos, tres son maestros, así que el plan médico que teníamos en ese momento era el del plan del maestro. Y mi vida gira alrededor de esa área. Voy a estudiar al Colegio Espíritu Santo en Atorrey. Sí, claro. En el Park y estudié ahí toda la vida, de pre-kíndel a cuarto año. ¿De los 13 años? Todo. Así que... No, de los 14, porque es pre-kíndel. Claro, pre-kíndel, desde pre-kíndel. Y fue una experiencia bien chévere. Mis hermanos también estudiaron ahí. ¿Cuántos tienes? Somos tres en total. Curiosamente, cuando yo me graduó en el 2004, yo me graduó de high school, el miércoles, Ricardo, que es el chiquito de la casa, se graduó de kinder. El jueves, Eduardo, que es el mediano de la casa, se graduó de octavo. Y el viernes, yo que soy el mayor, me gradué de cuarto año. Tuvimos graduación miércoles, jueves y viernes. Imagínate tú, pero ¿con cuántos? ¿Seis años de distancia, más o menos? Sí, yo le llevo a Eduardo cerca de cinco años y a Ricardo cerca de trece. Trece años. Trece. Sí, porque estaba en... Es verdad. Yo le llevo doce a mi hermano, te entiendo perfectamente bien. Sí, sí. Pero nosotros entre medio tuvimos cuatro mujeres. Ah, ok. Pues en mi casa, evidentemente, mi mamá trató de que tuviera la henna. Pero no llegó. El último cartucho, pues no llegó. Y estamos contentos, ¿verdad?, con Ricardo, que es el bebé de la casa. El bebé, que termina siendo el más alto, que está terminando ya en Mayagüez ingeniería. Y que nos sentimos, ¿verdad?, inmensamente orgullosos. Y claro, como hermano mayor, llevándole trece años y teniendo una responsabilidad, ¿verdad?, directa en su crianza. Son esas dos personas, yo diría, ¿verdad?, mucho de lo que me motiva a las cosas que estoy tratando de hacer por el país. Porque pienso que tengo una responsabilidad como hermano mayor, en primera instancia, de dejarle a ellos un país mejor que el que yo recibí. Y ese mismo deber es uno también generacional. Así que pienso mucho en Eduardo y en Ricardo cada vez que estoy en momentos difíciles en el trabajo que he escogido. Porque es por ellos que hago mucho de lo que estoy haciendo. Y este rol de hermano mayor, ¿cómo es ese flow? Porque yo también soy hermano mayor. Yo sé que hay que hacer camino al andar. Porque no es un camino que existe. Mamá y papá no se estrenaron con nosotros, ¿cierto? Y en mi caso, ¿verdad?, muy puntual, mis padres, bastante joven ambos, cuando me tuvieron. Y la cantidad de cosas que jamás me dejaron hacer, que después yo vi a Eduardo y a Ricardo hacer. Con un guía absoluto. Ricardo se las echó porque de verdad que nosotros le abrimos camino en cantidad. Pero es interesante también porque uno siente una responsabilidad que tienes que ejercer con mucha cautela. Porque lo que son buenas intenciones se pueden convertir en desconfianza a veces cuando uno es muy directo con esos hermanos menores. Y uno le da el espacio para que tomen sus decisiones. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿verdad?, en nuestro hogar. El tema de la educación siempre fue ahí, usted haga lo que sea, pero tiene que sacar buenas notas, tiene que cumplir. Y estudie lo que le dé la gana, hágalo bien. Y en ese sentido, pues, yo creo que yo fui el más chaval de ahí porque siendo abogado y esto es político, Eduardo está terminando su residencia como ortopeda. Oh, wow. Y Ricardo está terminando ingeniería, así que evidentemente escogieron caminos mejores que el del hermano. Pero lo aprendieron de ti. Claro, claro, así que funcionó, ¿verdad?, el coger los cantazos uno para que ellos tuvieran una mejor vida. Voy a entrar a hablar ya mi mito de tu educación, pero antes voy a regresar al tema del hermano mayor. Porque si es verdad que, ¿verdad?, hacemos camino al andar y nos toca dar un ejemplo. Es verdad que los chiquitos logran cosas que nosotros jamás hubiéramos logrado. Sin embargo, los otros días mami me dijo algo que me voló la cabeza. Me dijo, tú fuiste el único hijo que me tuvo 100% por, en el caso mío fueron 10 meses, en el caso mío fueron un par de años. Sí, fueron 5 años por lo menos. Que entonces, yo me imagino que tu relación con tu mami, no sé cómo, cuán estrecha es con tu mami versus tu papá. No, no, mi señora madre es, usted y tenga, Lizy, como la conocen toda la gente, ¿verdad?, en la escuela, en los equipos de baloncesto, inclusive ahora en la política de estar ahí conmigo ayudándome, caminándome. ¿De verdad? Yo la adjudico a ella, la decisión a esos 27 años de aspirar al puesto en la Cámara de Representantes, porque yo estaba, para no hacer la historia muy larga, yo estaba... O sea, tú tenías 27 años cuando te conviertes en representante. Por acumulación, el más joven de ese término. ¿Quién a los 27 años quiere ser representante? Nadie, tú. Una persona que venía de unas experiencias en la universidad, de la Universidad de Puerto Rico, de ver cómo la educación pública se estaba afectando, de ver cómo mi generación, cuando miraba a un lado o a otro, con las personas que me gradué de Espíritu Santo, con las personas que me gradué de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, ya no estaban, porque se habían montado un avión y tenían que probar suerte en otro lugar. Y para mí eso fue un sentido de urgencia. Y en ese momento yo pensaba, en ese momento yo pensaba que, nada, la elección estaba bastante predeterminada, ya los topos estaban cargados de una dirección, y dije, pues, será en otra ocasión. Y mi mamá me dice, no, Manuel, ya tú dijiste que estabas interesado, ya tú dijiste que lo ibas a hacer. Tienes que tirar para adelante, pase lo que pase. Te ganan, ganas o pierdes, lo importante es que te mantengas consistente, porque ya tú dijiste que ibas por ese camino y no te pude echar para atrás. Y bueno, esa es mi señora madre en todos los sentidos, ¿verdad? En apoyarnos en todos los inventos de la escuela. La mamá que estaba ahí siempre para los field days, para los torneos, para los clubes, la que nos carreteaba para los juegos de baloncesto, y hacerlo de un hijo, ¿verdad?, que nació en el 86 y otro que nació en el 99, en el 2000. Imagínate tú. Que tuvo que hacerlo varias veces. Reinventar también ella su discurso. Claro, claro. Y lo interesante fue de pasar de ser la mamá más joven, que parecía la hermana del nene, a entonces ya en otra etapa, esa es la mamá mayor que tenía otra experiencia. Que podría parecer cuasi la abuela. Bueno, no, no, ni tanto, ni tanto. No le digas eso. Vamos a defenderla, vamos a defenderla. Todavía parece hermana de cada uno de nosotros. Qué cool. Y nada, de verdad que muchísimo de lo que somos, ¿verdad?, se lo debemos a nuestros padres, y significó mucho la relación con nuestra madre, porque ha sido un ejemplo de lucha, de perseverancia, y cada uno tenemos un poquito de nuestros padres. Yo creo que yo soy muy emocional con mi mamá. Mi mamá es muy emotiva cuando lo que siente se le expresa. Pero eso se nota. Absolutamente. En el caso tuyo queda muy claro. Absolutamente. Tus gritos, tus venas, la venas te pasa y, tú sabes. Desde cuando estoy contento a cuando estoy triste, y no tengo reparo ninguno de llorar de la felicidad como de la tristeza, y estoy bien, ¿verdad? Y mi mamá siempre ha sido así. Mi mamá siempre ha sido muy presente con sus emociones. Y a veces que en esto, ¿verdad?, del espacio en que uno está, de la vida pública, sobre todo con estos conceptos, despatriarcado y del machismo y demás, el hombre que no puede expresar sentimientos. Sí, sí, es un disparate. Es una cosa absurda, ¿verdad? Y en mi caso, son muchas las cosas que me han provocado las lágrimas durante estos siete años que llevo como servidor público. Algunas de felicidad, otras de tristeza, de coraje. Y estoy muy bien con expresarlo tal cual, porque así me enseñaron en mi casa. ¿Y qué tienes de tu papi? Pues mira, yo creo que mi papá era una persona bien trabajadora. ¿A qué se dedica? ¿O se dedicaba? Ingeniero. Bueno, mi papá es... Pues eso es aburridísimo. Mi familia, bueno, mi familia es de Ciales completa, tanto los Natal como los Albelos. Y el tema de la educación, yo creo que... Es consistente. Nuestro padre fue ahí. Sus dos padres, que en paz descansen ya, eran maestros. Y viniendo de una situación económica difícil, complicada, lo que pudieron darle a sus padres es el tema de la educación. Y particularmente, eventualmente, de poder ir a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, convertirse en ingeniero, y buscar entonces darle a su familia una vida distinta a la que quizás él pudo tener. Que se la dieron. Absolutamente, en mucho sentido. Y uno mismo también lo vio transformándose como hermano mayor a cosas que luego mis hermanos tuvieron acceso que quizás yo no tuve. Y en eso, pues para mí, uno se va dando cuenta después en la vida estas cosas que quizás en el momento uno no le dio mucho significado. Pero yo hablo de la Universidad de Puerto Rico con la pasión que hablo, dándome cuenta también que significó un cambio absoluto de una generación a otra en lo inmediato. De una vida que pudo tener mi padre, mi madre, a las vidas que quizás nosotros estamos teniendo y que queremos darle a nuestros hijos y nietos y demás. Y es muy personal y sé que es el caso para muchas personas en el país. Y en ese sentido, pues el tema de la educación siempre fue... Mi mamá nos ayudaba un poco más al tema del balance, del baloncesto, del presidente del club, del consejo, de todas las actividades. Y mi apodada era más como que todo se está bien, pero... Pero quiero ver las notas. No vale que las notas estén como se supone. Y bueno, gracias a Dios, pues nos fue muy bien en ese aspecto también. ¿Desde qué edad tú sabes o te diste cuenta que eres líder? Fíjate, no... Porque tú eres un líder, no hay duda. Yo... A mí el tema del liderato, ¿verdad? Siempre es algo que inclusive lo estudié en la universidad y cuando estuve en la universidad de Cornell en Nueva York... Vamos, una porquería de universidad que me imagino que la educación que recibiste ahí fue pecata a la minuta. O sea, imagínate tú. Y un enorme privilegio, ¿verdad? Sobre todo porque desconocía de la institución, de todo lo que allí podría significar para mí y creo que me permitió ver el país desde otra perspectiva. Y te interrumpo, perdóname, porque tengo que pensar que económicamente tuvo que decir un challenge. Claro, claro, claro. Y requirió sacrificios de mis padres, de mi parte. Yo en un momento en Cornell entendía que era estudiante a tiempo parcial y estudiante líder trabajador a tiempo completo porque tenía tres trabajos. Era lo que le llaman RA, el Resident Advisor. Era el que estaba encargado del edificio de velar con los otros estudiantes. Imagínate tú. Pero eso me daba vivienda gratuita y me daban 10% de descuento en la comida de la universidad. Imagínate tú. Y me llegaba un chequecito al mensual de 15 dólares. Así que... Y voy a detener porque es que... O sea, es que la gente se cree que es fácil. Pero mira lo que tú me estás diciendo. ¿Qué edad? ¿Tú tenías? ¿10 y qué? 18 o 22 años. Entonces tiene todas estas responsabilidades que suena como algo gracioso. Ahora lo miramos, pero en aquel momento cuando los demás iban a janguear bajo él, tú tenías que... Bueno, tenías que estar ahí. Claro. Más las responsabilidades, ver de dónde salen los chavos, más allá de la ayuda que te pueda dar en tu casa, más los préstamos, más las becas. Hay como un montón de cosas pasando ahí. Y el elemento adicional de estar absolutamente fuera de tu país. Cuando yo fui a Cornell inicialmente, yo sabía que iba a Nueva York. Yo pensaba que yo iba para Nueva York como la ciudad de Nueva York. Sí, sí, tú ibas para Times Square. No, Itaca, New York, que es un campo hermoso, absolutamente hermoso. Pero yo jamás me iba a imaginar que a las dos de la mañana, caminando de la biblioteca a mi dormitorio, me iba a encontrar con venado. Imagínate tú. En el campus. Y aquí nos encontramos con gallinas de palo. Sí, bueno. Tú estás claro que la cosa no es igual. Bueno, yo me encuentro con uno que otro venado en el Capitolio también. Por decirle ese animal y no el otro. Es de otra raza. Es un cabro grande, entonces. Pero bueno. Y una experiencia bien chocante. Y para mí fue interesante porque yo llegué con muchas inseguridades a la universidad. En ese momento aceptaron a 10 puertorriqueños de Puerto Rico. Ocho terminaron yendo. Y la mayoría de ellos venían de unas escuelas privadas en Puerto Rico con un mayor reconocimiento y demás. Y ya yo sentía esa... Qué fuerte, ¿no? Total duro. Y recuerdo como ahora, el primer día de orientación, que nos dicen, mira a su izquierda, mira a su derecha. Una de esas personas no va a estar ahí de aquí a cuatro años cuando usted se grabó. Y dice, ok, mira a la izquierda. Y estaba un compañero que terminó siendo mi roommate de primer año, que se había graduado de San Ignacio, que era un estudiante excelente. Y yo, mire, no, ese va a estar definitivamente. Miro para acá y había una persona que se había graduado de una de las mejores escuelas de los boarding schools de Nueva York. Y dice, no, usted se va, evidentemente. Y yo, pues, ¿me chavé? ¿Seré yo? ¿Soy yo el que se va para acá? ¿Seré yo que estoy pillado aquí que no me atrevo ni a hablar inglés porque tengo un inglés masticado y yo no quiero que esta gente piense que alguien me hizo la solicitud? Y cuatro años después, me veo en el estadio de fútbol de la universidad, con todos los padres que venían a la graduación. Y me estoy dirigiendo a ese grupo. ¿Tú estás hablando? Como copresidente de la clase de graduanda. Porque además es magna con lado del tipo. Y en ese momento digo, anda pa' el carajo. Yo no solamente me gradué, sino que el que llegó aquí, que no se atrevía a hablar una palabra porque tenía de que alguien iba a pensar que me había colado aquí porque no hablo inglés, está aquí con, en ese momento, la persona que era el speaker, era Maya Angelou. Imagínate tú. Imagínate, un privilegio el conocerle, hablar con ella. Y estoy dirigiéndome a mi clase graduanda, a los padres, a las amistades, a las personas que están aquí. Y dije, caramba, tú sabes, sobreviví. Y a la pregunta del liderato, yo creo que siempre he sido un presentado, siempre he sido de estar disponible para lo que se necesite, para ayudar. Siempre he pensado mucho en el colectivo, en pensar cómo uno puede ayudar a la gente. Y me di cuenta que en muchas experiencias de mi vida, desde las cosas tontas en la escuela, de tener que hablar en algún espacio, en la graduación de Kindergarten. Y me acuerdo presentar a Quijote Morales, porque nosotros éramos la clase del 1992, que iba a ser cuando se supone que llegaran las Olimpiadas en ese momento. Y éramos la clase del 2004, perdóname, que se supone que vinieron las Olimpiadas para Puerto Rico y demás. Y presentar a Quijote, a después otras experiencias de vida en el baloncesto, de ser el jugador más pequeño en la cancha. Me imagino. De tener que lidar, me imagino. No, 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 pero es que te voy a explicar algo. Con mi compadre, tiene posiblemente tu estatura. Ok, ok, pues somos chiquitos. By the way, era el jugador estrella, estrella en marista, pero era el más bajito. Y se colaba, por eso mismo. Y uno tener que ser un líder en la cancha, uno se da cuenta como en muchos aspectos, desde el club, desde el salón de clase, desde la responsabilidad del mano mayor, desde el tema del deporte, con la disciplina. Uno va desarrollando unas destrezas, algunos le llaman de liderato, que son transferibles a cualquier aspecto de tu vida. Y en ese sentido, yo siempre vi el tema de ayudar a otros como una vocación. Y cuando a los niños le preguntaban, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Si es el policía, el astronauta, el bombero, el maestro. Pues yo tenía claro que yo quería estar en el servicio público. Ok. Porque entendía que desde allí se podía ayudar a la gente. Pero lo decías así. No, no lo decía así. Decía la posición que todo el mundo conocía, que es gobernador. No jodas, que tú, no. A mi maestra le puedes preguntar, a mi silurles, que me la encontré los otros días caminando en Berlusca. ¿Qué tú me estás diciendo? Sí, pero por razones distintas a lo que pienso ahora. Yo decía, yo quiero ayudar a las personas desde el servicio público, desde el gobierno. Uno puede ayudar a las personas. ¿Cuál es la posición más alta? El gobernador. Ah, pues ayudar a más personas. Claro. Hoy pienso que tenía el fin correcto, que lo que tenía equivocado era el tema de las posiciones. Porque fin y medios. El fin es ayudar a la gente. Total. El medio puede ser desde un puesto electivo, puede ser desde la empresa privada, puede ser de una universidad sin fines de uso. Desde la iglesia. Puede ser desde donde sea. Mi forma, sí. Y en ese sentido, pues hoy, si me preguntas qué quiero ser cuando sea grande, a mis tiernos 34 años, pues quiero ser la persona que estoy siendo de buscar aportar a cambiar mi país. ¿Desde dónde? Es inconsecuente. Puede ser desde la cámara representante, puede ser desde otro puesto electivo, puede ser desde mi trabajo como abogado, puede ser de tantas otras cosas. Pero las posiciones no es lo que me mueve, sino qué uno hace con ellas. Y sin duda, desde niño, pues tenía ese deseo de servir, de la importancia del colectivo más que del individuo. Qué bien, qué bien. Y que cada una de estas cosas que hemos hablado, de las experiencias educativas, de los privilegios, porque son privilegios que he tenido de tener una familia que nos ha apoyado y nos ha podido dar unas herramientas para ser exitosos, de utilizarlos no para el acomodo personal, sino para buscar un bien colectivo, porque después de todo, creo que ese es el deber que uno tiene con esta sociedad. Te quiero llevar un momentito a la anécdota de sentado en la primera, en la fila de la orientación en Cornell, con tu pan allá y el whatever acá. Y me dices que en ese momento que tú te sentías con todas estas inseguridades y cuatro años después estás tú parado, dirigiéndote. Yo tengo que pensar que hay tanta y tanto boricua que está ahí. Entonces, ayúdanos a verbalizar qué pasó. ¿Cuál fue la transformación que hubo? Pues mira, la primera, bastante superficial, pero te la comparto. El poder tan siquiera expresarme públicamente. Yo literalmente me tenía que sentar en la primera fila de las clases para tratar de leerle los labios a los profesores, para seguirlo, y si me preguntaban algo así, así o así o no. Y un día, una muchacha me dice, ¿Estás de Puerto Rico? Y yo, Sí. Tienes el acento más sexiesto. Sí. ¿Ok? Praise the Lord. Y aquí en adelante yo voy a hablar hasta de lo que no sé. Así que eso me dio un boost inicial de confianza. Ok, pero eso no es superfluo. Esto es bien profundo. Bueno, pero... Puede parecer que fue un flirt. Que fue el empujoncito que me dio. Pero, amén. Que empujoncito que me dio. Bueno, por caral, fíjate. Yo me voy hasta a inventar las palabras. Muy bien. Y me inventé muchas. Te lo... Te puedo asegurar que mis amistades después a veces... Tengo estas memorias de yo estar contándole algo que había pasado en Puerto Rico, en mi casa. Y de momento, tan pronto dije la oración y yo dije, espérate. Tú disparate. Esto es una palabra. Y tú sabes, uno le pone H al final. Y ya está. Y cuadra. Y miro para el lado. Y el pana mío hace como que... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Y hizo como que... Hizo como un gesto de lo que... De a ver si eso es lo que yo significaba. Y yo como que... Wait, that's not a word, right? Fantástico. Bueno, pero anyways. En el camino pasaron varias cosas. La primera... Estas universidades, como te podrás imaginar, en su mayoría son de personas blancas. ¿Verdad? Y adinerados. Y hay unas minorías raciales y entonces pues unas minorías étnicas. Y en un principio, yo desde que llegué, siempre me sentí más cómodo con la comunidad latina de Cornell. Y estamos hablando de puertorriqueños, segunda, tercera generación de los Estados Unidos, dominicanos, venezolanos, colombianos, etc. Pero algunos que quizás ni hablaban el español. Algunos que se identificaban como puertorriqueños que quizás nunca habían venido a Puerto Rico. Pero que tenían un espíritu de conocer que inclusive cosas de nuestras tradiciones como puertorriqueños las tenían más vivas y más presentes que uno mismo. Que se había criado aquí toda la vida. Y ese insertarme en esa corriente, yo creo que fue lo que me permitió desarrollarme dentro de un espacio distinto. Como presidente de la asociación de puertorriqueños, como líder dirigiendo la vivienda donde vivía la comunidad latina. Trabajando en distintas áreas de la universidad y eventualmente haciendo un trabajo de hormiga, de activismo, de luchas básicas que eventualmente fueron las luchas que inescapablemente me metí en la universidad. De temas de acceso a la educación, de temas de equidad. Desde entonces. Desde entonces. Desde entonces. Y entonces, eventualmente, eso me dio la oportunidad de recibir un reconocimiento a nivel de la universidad como parte de un liderato más allá de esa comunidad latina. Este es un liderato, ¿verdad? De jóvenes que ahora yo miro y están haciendo cosas espectaculares, espectaculares. Desde el servicio público hasta la empresa privada, hasta innovaciones, hasta el tema de las artes, las culturas. Y fue un proceso de uno sentirse cómodo, de encontrar su espacio, de poder darle contexto al amor que uno sentía por su país. Y para mí, el amor que yo siento por Puerto Rico nunca fue más evidente cuando tuve la oportunidad de ver a mi país desde la distancia. Con una perspectiva distinta, con conocer de un hermano dominicano sobre la historia de su país, sobre personas que fueron importantes, sobre luchas en Estados Unidos, de comunidades latinas sobre todo, que son luchas muy parecidas a las que estamos dando aquí en Puerto Rico, en distintas áreas. Entonces, eso me hizo regresar con un hambre, punto. Con literalmente un hambre de poder poner todo ese conocimiento, de estar de esos cuatro años lejos de mi familia, de haberme ido cuando Ricardo estaba en kinder y de regresar cuando ya Ricardo está en segundo o tercer grado, que ya es un manganzón, que es otro joven, al niño que dejé, y de buscar poner eso al servicio del país. Así que literalmente, el día que yo me gradué, ese día, toda mi familia que fue a verme, cerramos el apartamento donde estaba alquilado, cogí lo que me faltaba, le dejé la llave a un amigo, y nos fuimos al aeropuerto, para regresar a Puerto Rico, porque además al otro día, Eduardo se graduaba de escuela superior. Anda, pal, cara. O sea, esto era friendo y comiendo. Y regresé, y regresé con un hambre de, bueno, ya estoy listo. Sí, sí. Y de momento me encuentro en la biblioteca de la escuela de derechos, rompiendo noches todos los días estudiando, y dice, ay, de verdad, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, sí quiero estudiar, quiero estudiar a la abogacía, creo que es importante, creo que me va a dar unas herramientas adicionales, pero yo estoy listo para ir para acá. Para empezar a trabajar. Para tratar de hacer algo. Y de momento estoy aquí encerrado estudiando, y estudiando, y estudiando. Es un castigo. Pero cuando miro y le doy fast forward al cassette, digo, es que no pudo haber pasado de otra forma. Porque la Universidad de Puerto Rico es un microcosmo del resto del país. Lo que funciona en la Universidad de Puerto Rico funciona en el gobierno, funciona en el país. Y lo que no funciona en la Universidad de Puerto Rico, tampoco acá. Y recuerdo la primera experiencia de algo tan sencillo como ir a sacar tu identificación como estudiante. Que te tiras la foto aquí, que pagas la idea allá, que tienes que buscarla en el otro lugar, y que cuando vienes a ver si te fue todo un día o dos, pues lo mismo que pasa cuando vas a sacar tu licencia o lo que fuese. Y entonces, el tener la experiencia de estar en un espacio tan importante como la Universidad de Puerto Rico, con una diversidad de personas ideológicas, de trasfondo socioeconómico, y tener el encuentro que se dio gracias a, pues lamentablemente, las políticas de algunas personas hacia la universidad, de buscar recortar presupuestos, aumentar los costos de estudio, de que eso fuese una oportunidad para que personas tan diversas, que personas que pensamos tan distinto en tantos temas, nos encontráramos en causa común y pudiéramos decir, en verdad, yo pienso absolutamente distinto a ti en el tema del estatus. Yo vengo de tal partido, tú del otro. Tú piensas esto en este tema, yo pienso en esto. O yo soy de esta religión y tú eres de esta. O lo que fuese, claro. Pero estamos aquí porque creemos que debe haber una universidad pública, accesible, de calidad. Y las otras cosas, oye, las atendemos más adelante y vamos a tener oportunidad para discutir, para debatirlas, pero en este momento vamos a luchar hacia un objetivo común. Y eso yo creo que fue el empujoncito que me faltaba, la chispa, que yo creo que ya estaba ahí todas las condiciones para que tan pronto surgiera una oportunidad como la que surgió tres años después o dos años después de graduarme, de ir al servicio público y de ir con la fuerza que llegué, con el hambre, con el sentido de urgencia. Y eso, pues evidentemente, me creó mucho choque. El choque generacional, absoluto, ¿verdad? Por la edad, porque todo se resuelve cuando hay una diferencia. Es que tú no eres suficientemente maduro. Sí, sí, es que tú no sabes de qué estás hablando. Porque cuando yo tenga tu edad, yo... Claro, claro. Y más adelante vas a saber. Me vas a entender. Y entonces no se dan cuenta que las posiciones que uno asume no tienen nada que ver con la edad y tienen todo que ver con el país en que uno quiere vivir. Y que la pasión quizás con la cual uno las comunica tiene que ver, caramba, con que miro a la izquierda y miro a la derecha y mi gente no está ahí. Y el amigo de toda la vida, de prekínder a cuarto año, Willy, que es mi hermano, de Fairview, que estudió en Mayagüez, no está aquí. No está aquí porque está haciendo una vida distinta en Washington DC y las posibilidades de que regrese son pocas o ninguna. Porque la persona con quien te ibas a darte la cervecita ahí en el refugio después de un examen difícil de un profesor de la Escuela de Derecho se tuvo que ir. También. O inclusive, lamentablemente, nunca ha podido ejercer la profesión porque no había un espacio para ellos y está trabajando un empleo de salario mínimo en condiciones muy onerosas. Entonces, eso tan cercano a uno... Te toca. Te toca y te obliga a actuar con un sentido de urgencia que hay veces que personas que llevan tanto tiempo en un mismo espacio, independientemente de la profesión. Sí. Independientemente de la profesión. Total, total. Pero que ya se sienten dentro de una zona de confort que es completamente distinta a la realidad que viven tantas otras personas. Y eso pues provoca choques, provoca retos, obliga a uno a repensarse, obliga a uno a cuestionarse si está en el lugar correcto para hacer X o Y cosas, pero también para aquellos que somos competitivos, que venimos del no se puede, que venimos del que nos digan que eres demasiado chiquito o que de tu escuela no puedes entrar a tal universidad o que llegaste y no vas a terminar, pues es un poco de gasolina o, bueno, en tiempos recientes, pues de energía verde para poder uno decir, vamos para adelante, vamos a ver, vamos a cambiar esto. Y en ese sentido creo que, y ahora mientras te hablo y hago este trasfondo, o este recorrido, mientras te lo cuento también lo pienso en mi vida, todo ha pasado en un orden y de una forma que es en su perfecto estado y que aún con los tropiezos tenía que pasar para que uno sea la persona que se encuentra hoy aquí hablando contigo y un privilegio también porque te veía en la televisión siempre y que estamos haciendo esta entrevista, pues es un honor también para mí. Lo propio, lo propio. Sabes que tú me estás haciendo estos cuentos tuyos y yo estoy haciendo mis propias historias de tus propias dificultades y tus propios conflictos. Mira, a mí me firma una compañía para hacer unos anuncios de televisión de un detergente tocándole la puerta a las señoras y pidiéndole que me sacaran su blancura. No sé si tú lo llegaste a ver. Entonces yo viajo por todo Centroamérica haciendo esos comerciales porque como tengo la capacidad de, como canto, pues puedo cantar acentos. Así que yo llego a México y yo hablaba con un mexicano. Y yo llego a la República Dominicana y hablaba con un dominicano, etc. Y eso me da la oportunidad espectacular, Manuel Antonio, de poder guisar porque es un negocio espectacular como figura pública y que te contraten todos estos mercados. Entonces, esta historia que te voy a hacer ahora la he hecho mil veces, pero es gracias a ti, a esta historia que tú me acabas de hacer del Puerto Rico que tú ves desde afuera, que le acabo de encontrar el click. Muy bien. Entonces, yo me monto en el taxi del aeropuerto al hotel y el taxista de este país subdesarrollado, porque yo soy un comemierda de Puerto Rico que estudié en un colegio privado y en una universidad y me la sé más que nadie, ¿verdad? Entonces este taxista bendito me explica que la moneda devaluó, que esta es la calle tal, porque esta es la fuente tal, porque este es el edificio tal. Y yo, que en Condado hay una avenida que se llama Ashford, ¿y por qué? Yo no sé quién cara ve a Ashford. Entonces yo regreso a Puerto Rico y desarrollo un proyecto para rescatar los nombres de los parques, las avenidas y los días feriados. Se llama Autógrafo. Es una colección de videos. Entonces, esta historia que tú me acabas de hacer, de cómo tú llegaste a Puerto Rico por el amor al país en la distancia, es que yo me acabo de dar cuenta que fue estando fuera de Puerto Rico viendo cómo los vecinos se manejan, sus historias y sus líderes, entendiendo por qué nosotros no lo hacemos, que no voy a entrar en las razones, que todas son políticas, no voy a entrar en ellas, pero yo quiso buscar una solución. O sea que conecto 100% con eso que tú me estás diciendo. Y imagínate lo bonito también de la oportunidad que nos representa, inclusive en la situación de crisis, que tenemos 6 millones de puertorriqueños viviendo su país desde otra óptica, con unas ansias increíbles. De ayudar. De buscar poner su granito de arena para ver cómo echamos esto para adelante. Y ahí hay unas posibilidades infinitas. Y mientras hablamos de proyectos como este, de proyectos de arte, de cultura, de temas gubernamentales, tenemos que ver cómo incluimos a esos puertorriqueños y puertorriqueñas que ya no están en el famoso 100x35, pero que su corazón está aquí, ¿verdad? Y eso me recuerda cuando tuve que hacer la solicitud para Cornell, había que hacer un escrito. Y mi escrito en ese momento fue de un libro de ensayos de Magaly García Ramos, que tenía un ensayo que creo que se titulaba Cerebros que se van, corazones que se quedan. Y hablaba del famoso brain drainage, de la fuga de talento y demás. Y cuando yo escribía mi ensayo de por qué yo quería ir a esta institución en los Estados Unidos, que pensaba que estaba en Times Square y terminó estando casi en Canadá, pero enhorabuena. O sea, vi un venado por primera vez en mi vida. Y se llamaba Bambi, por casualidad. No, no, no te llegué a preguntar. Porque el primero que yo vi se llamaba Bambi. No te llegué a preguntar. Y ni te cuento, un día que llego a mi cuarto, David dejó la ventana abierta, hace un verano, hace un calor brutal. Y yo veo que hay un desorden en el cuarto, veo que hay el pan. Yo tenía siempre, mi mamá alcahueta, me enviaba care packages de cosas que yo podía conseguir allá. Y ella me las enviaba, olvidaba todo igual. Madre al fin, madre al fin. Que cuando mis amigos llegaban a mi cuarto, decían, ¿sucaritas? Y yo, da la vuelta, ¿sucaritas? ¿Sucaritas? Mi mamá me la envió, disculpa. Y bueno, y veo el panto tirado y yo, ¿qué es esto? Se me había medio una aldilla. Anda pal sirete. Así que esa experiencia, y yo pensando, ¿verdad? En que, caramba, yo no quiero ser un cerebro que se va, un corazón que se queda. Claro. Y son múltiples las razones por las cuales uno toma la difícil decisión de tener que irse de su país. Sí. Personales, profesionales, de calidad de vida, etc. Pero hay tanta oportunidad en hacer a estas personas parte de la solución. Y que puede significar que otros no se tengan que ir. Correcto. Y que muchos de ellos también puedan regresar. Es correcto. Y yo creo que lo he visto en un grupo más inmediato a uno. Y creo que va a seguir pasando. Que producto de las crisis que hemos vivido, de María, de Irma, de los terremotos, de inclusive de la pandemia. Que hay puertorriqueños que han dicho, enough is enough. Yo, olvídate. Cueste lo que cueste. Yo quiero regresar y quiero poner mi granito de arena para que esto cambie. Y creo que eso también va a significar un ingrediente nuevo en esta hermosa ecuación de lo que es este país con tantas contradicciones. Bueno, y que creo que es un gran momento. Claro. Aquí hay una gran oportunidad porque es que es imposible que esto no cambie. O sea, la revolución en todos los sentidos. Y estoy tratando de no hablar de política. Seguro, seguro. Que es difícil contigo. Pero me quiero mantener firme. Pero te entiendo perfectamente bien porque esa gente están regresando. Claro. Y los que no han podido regresar y que a lo mejor nunca van a regresar, sí tienen el corazón aquí. Y sí están dispuestos a colaborar como sea. Y permíteme hacer un caveat porque yo entiendo. Un caveat, no sé qué significa un caveat. Bueno, como un paréntesis. Un paréntesis. Pero ¿de dónde salió el caveat? Yo creo que los abogados hablan de... Mi cachilama, déjalo. Voy a hacer un caveat. Es como añadirle un elemento pequeño a la discusión. Que sí, pero no, ¿verdad? Se habla mucho de que, ¿verdad? Yo recuerdo que no te metas en política, ¿verdad? Y muchas veces lo que nos quieren decir personas con buenas intenciones es el tema de la politiquería, de la política partidista, ¿verdad? Y aún en sí, pero no, estamos hablando de política. Cuando hablamos del país que queremos vivir, cuando hablamos de las experiencias de vida, cuando hablamos de nuestra vida en sociedad, eso es política. Es la política bonita. Esta conversación es la conversación que tenemos que tener todos en nuestros hogares, en la fila del banco, en la fila del supermercado. La politiquería, la política partidista, la política... Eso es otra cosa, ¿verdad? Y eso queremos dejarlo al lado. Y también tiene su espacio y su momento y su razón de ser. Absolutamente, absolutamente. Pero que es importante, ¿verdad? Que nosotros cuando tengamos la oportunidad de hablarle a distintas audiencias, el tema de la política no debe ser de desagrado, no debe ser un tabú, no debe ser lo que ves en la barra cuando dice, aquí no se habla de política, religión y sexo, no sé qué es lo otro. Depende de la barra que le ponen algo, ¿verdad? En alguna puede ser de Miss Universe, no vengan a traer el tema o en otra, lo que sea, ¿verdad? Pero creo que es la vida en sociedad. Y de eso tenemos que hablar más. Y qué bueno, ¿verdad? Que surgen estas oportunidades de hablar de la vida en sociedad y del país que queremos. Y de cómo cada uno de nosotros y nosotras desde nuestras respectivas trincheras estamos poniendo nuestro granito de arena y desde mi perspectiva, sabiendo que no hay una trinchera más importante que otra. Qué bien. Lo que estás haciendo desde las artes y cultura es tan importante como lo que puede estar haciendo alguien desde un puesto electivo. Claro. Como lo que puede estar haciendo alguien desde un trabajo comunitario. Los médicos ahora, exactamente. Y yo creo que mientras tengamos claro de hacia dónde queremos ir como país. Qué bueno, que no lo tenemos claro. Que no lo tenemos claro porque depende de cómo formules la pregunta. Es correcto. Porque muchas veces la pregunta está anclada en el tema de política de lo que creemos del tema del estatus. Pero hablemos de otras cosas. Hablemos de qué queremos de educación. De qué queremos que sea una exposición de nuestros niños y niñas a las artes, a la cultura, a la recreación, al deporte, la calidad de vida, la situación de la salud mental. Tan fuerte. Que es tan retante en momentos como estos. Y que es algo que llevamos arrastrando por todo lo que ha pasado en el país. No se habla suficiente del tema de salud mental porque también es un tabú. Porque tener alguna situación de salud mental es un problema. Como cualquier otra enfermedad que uno tiene que reconocerla y atenderla. Y creo que hay unas oportunidades que nos brindan estos espacios de crisis, de la situación de la pandemia inclusive, de repensarnos, de repensarnos como individuos, de repensarnos como familias, como comunidad, como sociedad, como país. Y que lo que salga al final de todo esto, porque en algún momento se tiene que acabar, lo que salga de esto sea mucho mejor de lo que teníamos antes. Y yo estoy convencido que así será. Yo no tengo ninguna duda. So, tenemos 27 años y entras al Capitolio. Ningún chamaco o chica de 27 años está en esa mentalidad. Ya me dijiste y lo que quería era entender. ¿Cómo fue ese cultural shock? O sea, te quería preguntar. ¿Ha habido algún representante, entiendes, senador o representante de tu edad o más joven que tú? Sí, sí. Pocos. Estamos hablando de cerca de quizás cuatro. Menos de 27 años. Sí, en ese rango. ¿Verdad? Dos que me vienen a la mente. Jennifer González fue representante. ¿Sabes que no? Acerca de los 26 años. No lo sabía. Sí. Y Jorge de Castro Font también. Mira, mira, mira para allá. Y hubo otro que era tan joven que no pudo juramentar. La constitución establece que tú tienes que tener 25 años al momento de poder juramentar como representante. Y él evidentemente, y el partido en que militaba, sabía que no iba a tener 25 años al momento juramental, pero ya no se lo resolvemos después. Y no pudo juramentar por eso. Así que sí, sí había gente más joven. Yo me quedé en el viaje de que Hernández Colón fue el más joven. El gobernador más joven. Pero fue como gobernador, que fue el más joven. Como gobernador a sus 36 años. Sí, sí. Porque para ser gobernador tienes que tener 35 años o más. Para ser senador tienes que tener 30 años o más. Para ser representante tienes que tener 25 años o más. Que a veces hay, tengo que hacer esta explicación muchas veces porque alguna gente, el pasado 4 me dice, ¿y por qué usted no corrió, por qué usted no fue senador? Porque no tenía edad. Y en el presente me dice, ¿y por qué usted no corrió para gobernador? Porque no tengo la edad tampoco. Así que, pero bueno. El choque, el primer choque fue el siguiente. Yo llegué en condiciones bien poco comunes porque fue una elección especial. Ya luego de comenzado el cuatrenio se creó una vacante. Se va a llenar esa vacante en un proceso interno del partido en que yo militaba. Y básicamente ya estaba predeterminado quién iba a ser la persona que iba a llenar la vacante. El proceso se supone que fuera un proceso de forma para decir que se hizo un proceso. Ya, y que esta es la persona. Pero en verdad, ya había una persona que todo el mundo había endosado. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo excepto Luis Muñoz Marín. O sea, a ese punto. Porque estaba muerto. Porque estaba muerto, si no, probablemente también. Lo hubieran endosado también. Y por eso fue que yo dije, pues quizás me debo quitar. Y mi mamá me dice, Manuel, viga para adelante. Bueno, mi mamá no se equivoca muchas veces. Así que voy para adelante. Gano la elección. Gano la elección con el 54% de los votos. Y no se supone que eso pasara. Y el primer choque fue que las mismas personas que me hicieron la vida imposible en ese proceso electoral fueron los que ahora te estaban ofreciendo Villas y Castillas. Qué fuerte. Fueron los que ahora te estaban diciendo, tú puedes ser esto, tú puedes ser lo otro, si juegas tus cartas bien. Y ese momento, ese momento de uno decir, espérate, ajústate, haz un estado de situación aquí, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? Y uno puede decir, yo no voy a aceptar nada de eso. Porque a la que le acepte algo el primero, por ahí me tienen el resto del tiempo. Y eso me permitió, disculpa, una independencia de criterios para tomar decisiones conforme a lo que yo entendía que era mejor para el país. Y los otros días yo estaba buscando las primeras palabras que yo di en el hemiciclo del Capitolio cuando juramenté como representante. Y me siento tan representado hoy, septiembre del 2020, como aquel 19 de agosto del 2013, cuando me paré allí y dije lo que dije. Y me siento bien conmigo mismo porque he sido honesto y consistente con lo que yo dije allí que iba a hacer. Yo dije allí que iba a ir a representar una generación que aquí no estaba representada. Yo dije allí que iba a poner al país por encima de cualquier consideración. Yo dije allí que yo estaba dispuesto a completar el término, estar los tres años y medio y no estar nunca más en un puesto electivo, si eso significaba hacer las cosas conforme a lo que yo entendía correcto. Y eso fue un choque porque las personas que en el pasado trataron de disuadir mi candidatura o de torpedearla, ahora te estaban ofreciendo y cada situación de tranque la buscaban resolver con qué te ofrecían. Y tú no tienes un familiar, tienes un trabajo. Y no tienes la comisión que tú presides de la juventud, le podemos dar más presupuesto para que esa comisión pueda contratar a más jóvenes. Y podemos hacer esto. Uy, uy, uy. Qué fácil es caer ahí, brother. Y eso que tú no quieres votar hoy, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Mejor no votes en contra. Mejor vete. Y yo te excuso. ¿Cómo que vete? Yo tengo que estar aquí. No, porque es que si votas en contra, que si los alcaldes se van a molestar, que si otros se van a molestar, pues que sepan cuál es mi posición. Porque yo no me puedo ir de aquí. Y cuando llegó el final del cuatrenio, que pasaron unas cosas complicadas y demás, que era momento obvio, evidente, de que tenía que haber un rompimiento con el liderato que había en ese momento, yo miraba a mis compañeros y les decía, caramba, ¿y qué más tú esperas? O sea, ¿qué más necesitas para que te des cuenta que esta gente no va a cambiar y que tienes que de una vez y por todas hacer lo que crees que es mejor para el país? Y ahí fue que me di cuenta la importancia de la decisión que había tomado tres años antes. Porque me dices, no, lo que pasa es que mi esposa está en el mundo. Imagínate tú. Lo que pasa es que me llamaron. Que fulano. Y empiezas a jatar los cabos. No podían hacer nada. No podían hacer nada. Entonces, esa dependencia yo nunca permití que fuera la propia. Y ese choque inicial y la forma en que lo manejé se convirtió en una ventaja más adelante. En tu bandera. Y claro. Y en el transcurso, pues, muchas otras cosas de los que te comentaba ahorita de los choques generacionales, de temas de edad, del continuo menosprecio al tema de la juventud, de buscar acomodar o justificar o menospreciar las posiciones de uno con temas de edad o de madurez o de experiencia. Y eso, cónsono con un tema que te he planteado una y otra vez, me daba más energía para yo ir más preparado. Para yo leerme todos esos proyectos. Para yo ir por encima de lo que se esperaba. Para yo poder sentarme en una reunión con los jefes de gabinete, con los expertos en temas económicos, financieros. Y que ellos nos dieran los bullets. Y yo decirle, no, no, pero usted lo que nos está diciendo aquí. Eso no es lo que dice Carlos. No, 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 no. Pero, no, no, aquí dice esto. Ah, pues. Pues vamos a ver representantes. Si quiere hablamos aparte. No, no, aparte no. Dímelo aquí. Ahora con esta gente, para que ellos sepan lo que se está probando. Entonces, eso me obligaba a mí a prepararme por encima de lo que hubiese hecho. Porque sentía, tenía ese chip on my shoulder de que yo tenía que probarme frente a esta gente. Qué fuerte. Y ese trabajo nunca termina. Porque, lamentablemente, siete años después, luego de una elección adicional, sigo siendo el funcionario electo más joven en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y digo, lamentablemente, porque quiero perder el título. Sí. Porque quiero que haya... Ese más joven que tú. Claro. Y había gente candidata que, lamentablemente, no resultó electa en la pasada elección. Y ese relevo generacional es importante. Sí. Y no podemos esperar que pasen 30, 40 años para hacerlo. Claro, claro, claro. Hay que hacerlo más. Y ahí uno puede poner su granito de arena. Y yo veo tanto joven que hay como una desconexión entre lo que yo siento cuando entro a ese espacio de trabajo y lo que siento cuando salgo, cuando visito una escuela, cuando visito una universidad, independientemente de esa pública o privada, independientemente de esa elemental, intermedia, universitaria. Hay un cambio, hay una generación que no acepta las cosas porque sí. Sí. Que se cuestiona, que tiene acceso a la información literalmente en la palma de su mano. Y lo que tú dices ahora, aun cuando lo viene de alguien en que confía o con quien sienta algún tipo de afinidad, lo va a cuestionar. Por si nada. Y eso es bonito y eso es bueno. Y eso es lo que queremos. Queremos ciudadanos pensantes que tengan criterio propio, que lleguen a sus propias conclusiones, que puedan buscar la verdad por cuenta propia y que al final puedan hacer su aportación al país que uno quiere con los elementos de juicio correctos. Y está pasando, y está pasando de una forma rápida, acelerada, bien acelerada en comparación con otras generaciones, ¿verdad? Y creo que tiene todo que ver con el tema del acceso a la información, de la tecnología. Que los cambios que antes podrían tomar una, dos, tres décadas, en el presente toman mucho menos. Y eso nos obliga a las personas que estamos, en donde sea que estemos, en donde sea, a continuar reinventando, a continuar innovando. Aquí con lo que estás haciendo. Si no te reinventas, si no estás innovando. Te chupas la bruja. Te tomas el riesgo de convertirte inconsecuente, ¿verdad? De caer detrás de la curva. Y eso pasa en todo, incluyendo en el servicio público y los que estamos en puestos electivos. So, tengo que pensar que tienes la bolsita de ganar y la bolsita de perder. ¿O no? Eso es lo que te dicen siempre, ¿verdad? Te pregunto. Siempre dicen que uno debe de ganar con dos bolsas, ¿verdad? Pero uno está trabajando. Ah, no. Esa parte la tengo clara. Sí, sí, sí. O sea, tú no estás haciendo esto para, bueno, a lo mejor gano. No, no, no. Por eso. Pero estoy tratando de ver si me ayudas a caminar un poquito más allá de la victoria puntual. Claro, claro. O sea, estamos hablando de ganar y de perder, pero ¿de qué? ¿Cómo se define eso? Exacto. Claro, claro. Y quieres saber dónde estabas ahí tú en ese tema. Pero la respuesta honesta sería que independientemente del resultado de una elección, uno va a estar ahí dando la lucha por las cosas que crees, desde los espacios que... O sea, y podríamos entonces decir que independientemente del resultado, siempre ganas. En el sentido de que cuando uno se mantiene cónsono en sus principios, cuando uno puede irse a la cama con la conciencia tranquila de que ha hecho lo que entiende que es mejor para el país, uno gana. Y de hecho, ahora al escucharte decirlo, recuerdo un video que hicimos al final de la campaña pasada, creo que fue para el proceso primarista, unos días antes, que se titulaba Sonríe, ya ganamos. Y era precisamente eso, era decir, el resultado de la elección es inconsecuente. Es circunstancial. Es inconsecuente porque cómo llegamos hasta aquí es más importante aún que ese resultado. Y entonces, eso también te lo presento por el otro lado, por las decisiones que he tomado. Ganar es insuficiente. ¿Ganar para qué? ¿Ganar con posibilidades de lograr los cambios que uno quiere? Ahí es que estamos hablando. Y yo no estoy dispuesto a ganar porque sí. Yo quiero que ganemos porque podemos lograr los cambios que necesitamos para el país. Y ahí tienen mucha de la explicación de las decisiones recientes que he tomado en cuanto a mi afiliación política, a mis decisiones de adónde aspirar. Porque es de donde entiendo que puedo ayudar al país a mover la aguja en la dirección que nos urge. Y para mí eso es más importante que el acomodo personal, que la victoria individual. Es momento de que ganemos todos y todas. Y eso inclusive se logra aún cuando en el conteo de votos, en una elección particular, no sea uno el que prevalezca. Pero te tengo que decir que yo estoy convencido de que vamos a placer. Ten la certeza de eso. Me imagino que sí y te lo veo en tu mirada y en tu carita. Me tocas muchos botones cuando me hablas y me acabas de decir algo que me acuerda mi papá. Ok. Dijiste acostarte a dormir en paz. ¿Cuánto vale esa paz? Sobre todo en el contexto de lo que ha pasado en los últimos días y en las últimas semanas en el país. De gente que uno ve en los pasillos del Capitolio. De gente que uno los ha visto comiendo a la distancia de uno. Que uno en momentos ha visto o conoció a su familia. Algunos que han sido muy fuertes contra uno en la crítica, en la mofa, en el señalamiento. Muchas de las cosas que te he mencionado del tema del menospreciar a uno por la edad. Del decir el chamaquito este que no sabe lo que es pisar un tribunal. Que no sabe esto, que no sabe lo otro. Venía de personas que hoy son acusados federales. Y en el sentido de todo lo que está pasando. Con los ataques que uno se expone como figura pública. Y en un país donde la política, hay quien lo describa, está como un deporte. Es bien importante uno poder sentirse tranquilo con las cosas que uno ha hecho, con sus ejecutorias. Oye, y me he equivocado en el proceso. Hombre. Absolutamente. A todos. Yo he mirado, miro hacia atrás y paso libros sobre muchas cosas y decisiones. Y yo, caramba, si yo hubiese sabido esto en este momento, quizás ese voto hubiese hecho esto distinto. Quizás esto acá. Quizás esto que dije, ¿no? Pero sobre las cosas de principio, sobre las cosas de lo que uno ha salido a hacer, el poder acostarse con una conciencia tranquila es de suma importancia. Y al final, en mi caso, es lo único que tengo. Yo no tengo los recursos que tienen otros. No vengo de los apellidos que quizás vienen otros. No vengo de las maquinarias que vienen otros. Y lo único que tengo es lo que me he ganado con mi verticalidad, con mi honestidad, con mi consistencia, con no convertirme en lo que salí a cambiar. Y eso es muy fácil en el camino. Porque cuando abres la puerta y ves tu nombre honorable en la puerta, cuando entras y hay un cuadro tuyo en algún momento. Sí, sí, el ego se vuela. Hay que tener cuidado. Hay gente que se vive la película. Y es muy fácil creerse en esta cuestión del privilegio y de la burbuja y demás. Sí, sí, del chofer, de la avanzada, de la escolta. Del que las personas te den un trato distinto por X o Y cosas. Y desde las más tontas, yo no las acepto. De que alguien le diga, honorable, venga por acá para que... No, no, coño, si yo estoy aquí en la fila como todo el mundo. Aquí me toca, aquí voy. Oh, no, que puede llamar. No se preocupe. No se preocupe, no hay ningún problema. O sea, yo estoy aquí porque de lo contrario, de lo contrario... Entonces, por ahí empiezan los favores. Uno y dos y dos. Caramba, si tú no sabes cómo es la fila que hay que hacer, cómo vas a representarme. Clarísimo. Claro, claro. Y entonces, la linda, ¿verdad? Uno está en esta burbuja que te llevan y te traen, que tienes todo a tu alcance y que puede ser muy fácil el pensar que todas las demás personas están en la misma que tú. Así que sí, sin duda alguna, el tema de la conciencia limpia no tiene precio. Y con el continuo cuestionamiento de uno mismo, de pensarse, de decir, de verdad, de hacer memoria y decir, ok, sobre estas cosas, cómo hacia el futuro podemos atender de forma distinta. O sea, cómo puedo asegurarme que estoy viendo todos los ángulos, que estoy escuchando a todas las personas, que estoy siendo el servidor que aspiro a ser. Así que no es un proceso de un día ni de dos. Claro, de una vida. Claro, claro. Y quiero que sepas que esa historia de los vecinos que ves en el pasillo es en todas las categorías de la isla. La diferencia es que en mi negocio no se esconden. Claro. Es a viva voce, ¿entiendes? El kickback, el, por favor. Así que, pero igual que tú, yo también estoy tratando desde mi espacio a ser mi patria defendiendo y purificando y que el negocio sea transparente. Eso. Ha sido un gusto conversar contigo, Manuel Antonio. Gracias. ¿Tienes un segundo nombre? Yo tengo un segundo nombre y es José, soy Francisco José. Francisco José. Así que, de verdad, ha sido un súper placer. Un gusto. Te deseo lo mejor para ti y para Puerto Rico, independientemente de donde te toque pararte. Gracias, gracias por la oportunidad y gracias por la conversación. Tan pronto empezamos, no se sintió ni que estábamos grabando, ¿verdad que sí? Sino que tuvimos una conversación honesta y te agradezco por eso y nada, espero con ansias poder verla, ver qué dije. Así va a ser. Nada, tú vas a ver. No, y lo que queremos es que la gente un poco, pues, nos conozca desde otro contexto. Claro, claro. Así que. Agradecido por esa oportunidad. Ha sido un placer. Hasta adelante. Qué bien.